que chingados estos pinches mamadas a la vez eso parece mexicano puro chicos puro y duro puro y duro chicos hoy estamos en un nuevo vídeo reaccionando a frostball bebé en español así es el mito se acaba de terminar hoy todos creíamos que frostball decía grosorías casualmente no él se la sabe de una forma brutal y en twitter comentó que iba a hacer un vídeo en español un canal en español así que se los dejo en la caja de comentarios para que vayan y lo visiten le den muchísimo amor y díganle que vienen de parte de side bebé ok que le mandamos un súper saludo roswell en español no se lo creen dos mil veintidós está llena de un chingo de sorpresas y esta es una de ellas vámonos let's go tiene miedo yo también no te preocupes hay demasiados aquí este no está jugando dame eso dame eso vamos a buscar más otro no es todo vamos tío no me lo creo es que no me lo creo toda la vida escuchándolo en inglés es brutal o sea me gusta mucho hola me llamo frostball hola frostball que me gusta llamar a frostball en español ustedes van a tener muchas preguntas y quiero que sepas que yo 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 porque porque esa voz tan sensual frostball respóndeme esa pregunta es dios esa voz español es mi primer lenguaje pero el inglés es el lenguaje que uso todo el tiempo ahora en días entonces mi español no va a ser tan bueno como crees pero voy a tratarlo mejor porque esto va a ser muy divertido como quiera bienvenidos estoy muy excitado a jugar para ustedes y comenzar esta nueva journey yo también estoy excitado como quiera vamos a comenzar voy a jugar en el hunter oh quiero que sepas hay unas palabras que no sé cómo trasladar en español en los comentarios si ustedes quieren como un juego me pueden ayudar a cómo decir una de esas palabras por mientras voy a decirlas como dicen en inglés si no no sé cómo trasladar voy a estar el hawk moon el matador blast batu y bottom mark strider vamos a comer a ver frostball bebé creo que acá también mucho en latam decimos todo en inglés porque se nos hace más sencillo así que estás hablando perfectamente como jugador de destiny vamos a comenzar bueno si agarramos un juego vamos a comenzar en Anomaly va a haber muchas shockings yo sé que van a tener muchas preguntas muchos shortys nada más caso lo primario que quiero ser es nomás divertirme me quiero reír quiero ser lo que sea y te quiero ser reír a ti también te quiero dar mucho entretenimiento no estoy aquí para enforzarme a hacer los mejores clases de juegos ojalá que sí pueda pero como estoy comenzando en español y no es algo que sé cómo ser tanto mi mente va a estar un poco cansado tratando de trasladar palabras en español y tratar de jugar el juego un poco de paciencia conmigo por favor seguro va a jugar como un dios es una excusa yo sé que va a jugar como un dios probablemente y yo ni siquiera hablando español ya colapso mentalmente dios tío ahí agarramos uno va a haber dos juegos o dos personas aquí al lado hay como un círculo aquí vamos a meter la granada ahí alguien me está pegando por atrás ven 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 alguien me está pegando por atrás es que no me lo crean no me lo crean no me lo crean me escucho súper bien y es como un sueño tenemos el power ammo en un poco power ammo el amo de fuerza a ver chat de ahí adelante le voy a decir amo de fuerza 100% amo de fuerza va a haber uno en la B cercas heavy ammo crossbowl bebé heavy ammo también le decimos o le decimos la heavy vamos a heavy que es como decir vamos a vamos a munición pesada por así decirlo jugar este map es un poco difícil porque cada vez que volteas un lugar puede haber una con un shotgun una persona con un shotgun bien dicho sabes que estoy jugando un poco despacio porque no tengo tanta confianza cuando estoy hablando en español oh no tiene un vex no sabía que estaba en el spawning allá en ese lado pero así como les dije o sea yo voy a aprender más con crossbowl que el de nosotros hay unas palabras que no se transludir en español me pueden ayudar un poquito no más quiero paciencia que nací pero cuando entré como el grado como el grado segundo creo o tercero me ponieron en clases de inglés y es cuando comencé a hablar inglés no más todos mis amigos y la vida mi trabajo todos en inglés pues qué suerte no me molesta tanto pero como si es mi vida es mi trabajo tengo que tener unas reglas y espero que personas respeten y tengan paciencia conmigo sobre la razón que no me gusta hablar español tanto porque si hablamos uno dos tres lenguajes verdad hay personas que no van a entender y no me gusta ese sentido que no sepan lo que está pasando si estoy de acuerdo con Frostball chicos pero después de este video te va a llegar más gente en español así que respetenlo chicos pero le va a llegar más gente en español estoy un poco tímido creo que es la palabra no tenía mucha vida estoy esperando si uno me pucha porque estoy un poco tímido creo que es la palabra estoy un poco dímelo a ver qué dijo ahí estoy un poco tímido tímido sería tímido estar bien estoy esperando si uno me pucha porque estoy un poco tímido creo que es la palabra no tenía mucha vida pero supongo que dice que estoy como absolute tocado vamos a agarrar un poco de este de este amo el amo Frostball cuando decimos aquí solemos decir tocado una forma muy de confianza latina comenzó un poquito con miedo y ahora estoy aquí tratando de matar todo el mundo creo que vamos a papar un super vamos a papar un super eso es buenísimo me encantan sus palabras tío todo el mundo creo que vamos a papar un super vamos a papar un super no la entendí muy bien pero pero tiene sentido al final no es malo estoy jugando estoy jugando en la fin de semana que está el trial so casi no entiendo por qué todos están jugando tan duro pero esto siempre pasa cuando estás jugando quick play nadie quiere jugar como a divertirse todos no 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 están locos están locos si parece el torneo que rico Hawkmoon shot un tiempo más difícil ya se va a morir mi amigo no pudo el Golden Gun no tiene tanta fuerza no tiene nada es un azulito ese Golden no me quiere ver no o sea no aguanta nada me escondo en el radar un poquito nadie todos se hubieran muerto vale ya lo entendí chat me escondo en el radar un poquito es como decir en el radar la verdad es que está muy bien y de hecho mucha gente que vive en Estados Unidos la R es la palabra que más cuesta decir en español o sea en verdad mucha gente es difícil y lo entiendo perfectamente pero tío prefiero yo decir la R mal pero poder hablar inglés ¿sabes? está brutal eso voy a tener un 6 aquí voy a esperar no le puede pegar hay mucha presura cuando tienes el cacá el cacá voy a escuchar un poco he visto muchos comentarios sobre personas que quieren el el Frostbolt tóxico sí sácalo sácalo lo queremos en español yo creo que si hay más confianza tal vez podremos hacer algo me va a prender yo quiero escucharte todos los videos que hago en español van a ser off stream ahorita son como las vale vale perfecto sí estoy un poquito cansado pero estoy excitado hacer esto o sea Frostbolt bebé excitado acá es como que pero la tienes así a tope como arpa de circo excitadísima yo sé que van a tener preguntas sobre pero por qué Frostbolt por qué no relámpago de hierro o algo así imagínate tío la razón es porque tengo un brand verdad y es importante que mi nombre sea igual en todos los lugares que todos entienden quién es hay Frostbolt verdad todo bien todo bien hay que tener el B para atrás si tiene una marca y tiene que mantenerse sobre la marca además ya trabaja con con otras marcas de bebidas energéticas tiene su propio sabor entonces es brutal lo que está logrando vamos 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 Frostbolt tú puedes ese casi buenísima tío oh my god vamos a buscar más ahí tenías que haber dicho Frostbolt a huevo a huevo tienes que decir así chinga a morirme esta vez cuando lo use me quitó el radar una granada usa el dodge para agarrar mi vida para atrás puedo agarrar un two tap aquí dos golpes y se muere uno yo creo vale si si lo matas si lo matas ciento ciento setenta ciento setenta y ocho un poco de hierro cuando se vivió para atrás ok un poco de hierro o sea supongo que se refiere a como shield como sobre escudo y tendría sentido como armadura hierro o sea yo lo quiero ver así podría ser pero sería Frost como si sobre escudo la traducción pero funciona funciona porque se entiende un poco de hierro cuando se vivió para atrás ok vamos a tratar de hacer este vamos Frost no me quiero morir la otra vez me mataron tan rápido no me dejaron agarrar uno cógetelos no es justo oh lo agarré de su super asco no se captcha este está un poquito cómodo ahí atrás verdad ya mero vamos a ganar de camping estaba de camping estaba de camping que divertido fue esto ojalá que no juegue tan mal es muy difícil ahorita siento como que todo está pasando mi mente no estoy poniendo mucha atención al juego y no estoy poniendo mucha atención a lo que digo estoy tratando de ser los dos a la misma vez estoy tratando de decir las palabras en inglés y transmitirlas en español mientras estoy tratando de ganar es buenísimo tío con un 9.5 ojalá que te gustó y este fue mi primer video en español ojalá que te vea en la próxima y es todo hey Frostball regresa a nosotros estamos encantados de tenerte hablando en español yo no sé dónde es exactamente o sea de dónde su lengua puede ser de cualquier parte de Latinoamérica pero bueno vamos a enseñarte Frostball más a lo mexicano así que veas cada palabra y detallada bonita y creo que tú también en un video dijiste una grosería en mexicano deja ver si lo encuentro suscríbanse a su canal de Frostball chicos le dejo link en los comentarios y nos vemos en el siguiente video let's go adiós Chau 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 Chau